Porque los senadores, los diputados respondan en la dirección que está fijando el oficialismo. ¿Y eso no lo ponen en aprieto a usted? Mire, yo creo que hay que lograr definir algunas situaciones. Hay algunas situaciones que tienen que ver con la conciencia y que tienen que ver con la convicción. Y otras que tienen que ver con el interés en la provincia. Yo he conversado con el gobernador Uñac y yo voy a hacer todo lo posible poder acompañar aquellas cuestiones que interesen a la provincia. En esto voy a privilegiar mi interés por los sanjuaninos. Porque quiero que San Juan pueda seguir creciendo, que San Juan pueda seguir generando empleo, que pueda seguir resolviendo los problemas que hoy tienen, como tienen otras provincias, donde vemos un sector, hoy hay un sector informal muy importante en San Juan, donde uno advierte que día a día se empoderse más y se va restringiendo en su consumo. Ya la leche se consume poco, se consume el mate cocido, ya la indumentaria no se consume como se consumía antes. Hoy la gente lo que está tratando es de llegar con la poca planta que tiene a fin de mes, exclusivamente alimentándose. Entonces yo voy a lugares y me piden copa de leche, voy a otros lugares y me piden para tejer las mujeres, para los chicos, para protegerlos, piden frazadas. Esta es la situación que estamos viviendo. Nadie puede ser indiferente a esto. Y obviamente el tema de las tarifas es crucial. Hoy los servicios, las tarifas, a la gente se les está llevando más del 30 o 40% del ingreso que tienen. Entonces, tiene una restricción muy grande. Le va quedando solamente la plata para alimentarse y no alimentarse bien. Me ha cuenta de su diálogo con Uñac. ¿Sí? ¿Qué relación, o cómo está su relación hoy con Gioja? No, bien. ¿Hablan? Sí, y yo lo encuentro vacíosamente en el Congreso y en los vuelos. Es decir, podemos conversar y obviamente preocupados por la situación que estamos viviendo. Nadie quiere pensar en negativo. Nadie quiere tirar pálidas. Es decir, uno quiere pensar en positivo. Quiere que esto se mejore y vamos a colaborar y vamos a ayudar de donde estemos para poder colaborar para que esto se encamine de mejor manera. Nadie quiere el apocalipsis y que esto se termine. No, por el contrario. Nosotros respetamos a quien han ganado por el voto de la ciudadanía. Pero queremos que hagan las cosas bien y que se dejen ayudar también. Bueno, muy bien. Eso es lo que declara Ruperto Godez en una muy buena nota, como sabe hacer siempre Dani Tejada en su programa Canal 13. Gracias. 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 Gracias.